... Tiene la palabra Paula María Oliveto Lago. Gracias, señor Presidente. Mire, cuando se asume uno el cargo de diputado nacional, siento que muchos de nosotros tenemos sobre las espaldas la representación de la sociedad, de los hombres y mujeres de a pie que todas las mañanas se levantan para ir a trabajar, de los empresarios que apuestan a la Argentina, de los estudiantes que con esfuerzo en esta Argentina diversa, difícil y muchas veces doliente, hacen el esfuerzo para seguir estudiando y contribuir para su país. Y lo que hoy se está planteando en esta Cámara es lo que sienten los gobernadores, y es entendible, están administrando una situación difícil, lo que sienten los intendentes, pero no lo que siente el pueblo de la Nación que está cansado de pagar impuestos y pagar impuestos y pagar impuestos. Y esto nos interpela a todos. La Argentina no da más con su carga tributaria. Y la realidad es que el consenso fiscal que han firmado todos los gobernadores y que nadie les puso un arma en la cabeza para que lo firmen, era una respuesta a la necesidad de la sociedad que nos exige a nosotros que le demos respuesta porque no pueden cumplir con sus obligaciones tributarias. Y ese acuerdo fiscal daba previsibilidad y la previsibilidad va de la mano de la seguridad jurídica. Si vos sabés que al año siguiente te bajan los ingresos brutos y tenés un kiosco, vas a poder pensar que tal vez podés comprar más mercadería o podés contratar una persona más o podés comprar un local más grande o alquilar un local más grande. No estamos hablando de grandes cosas porque cuando aumentamos ingresos brutos le estamos aumentando al comerciante, al trabajador precarizado. Cuando estamos aumentando el inmobiliario, le estamos aumentando a la persona que tiene su casita, que vive en Paracarapachá y en Matadero, en las distintas localidades del interior profundo de la Argentina. Entonces dejemos de hablar de los grandes temas nacionales y hablemos de lo que le pasa a la gente. Y les puedo asegurar que la representación de esa gente no la tiene una fuerza política, la tenemos todos los que tenemos una banca porque para eso nos votaron. En la Argentina coexisten 163 impuestos, alrededor de 80 municipales, 41 provinciales, 40 nacionales. Tenemos la segunda carga impositiva mundial para las empresas. Díganme cómo podemos resolver esto si no lo charlamos entre todos, si no hay una mesa que cambie la estructura tributaria de este país. Y con esto que estamos haciendo, abrimos la puerta para que se les suba impuestos a los que tienen actividad productiva y comercial, a los que tenían la posibilidad de que se les bajara el ingreso bruto, el impuesto inmobiliario, el impuesto a los sellos, a la nómina salarial, al combustible, al gas, a la energía eléctrica. Díganme, si esto se sube, no sólo le vamos a perjudicar al ciudadano de pie, sino también vamos a seguir generando inflación y ese es un impuesto que lo estamos pagando todos, pero más lo pagan los que menos tienen en este país. Entonces, les pido por favor, nosotros no vamos a acompañar esto porque lo que se firma se cumple y cuando no se cumple se explica por qué no se puede cumplir. Y no se explica entre gallos y medianoches en una sesión convocada a dos días, se le explica a la sociedad de por qué tenemos que seguir subiendo la carga tributaria. Y lo que pedimos es que en algún momento este congreso que representa a todos y a cada uno de los argentinos, se tiene que sentar a rever la estructura tributaria porque lo que vamos a conseguir es subir impuestos pero no lograr equilibrar las cuentas fiscales, subir impuestos y lograr que la gente no los pueda pagar y de alguna manera seguir malogrando las cuentas públicas que hoy en muchos casos no puede dar respuesta al cumplimiento de los servicios sociales que tenemos la obligación de brindar. Muchas gracias, señor Presidente. Interpelo a esta Cámara para que nos reunamos y empecemos a trabajar en esto porque bien tiene necesidades la política pero mucho más tiene los ciudadanos de pie. Muchas gracias. Gracias, diputada.